Una vez menos para hacer valer que no estamos muertos, para hacer crecer y seguir aprendiendo y no olvidar el misterio del recuerdo y olvidar luego. Bueno, pues muchas gracias a todas ustedes por haber leído mis loqueras. Voy a también hacer un agradecimiento especial porque el modelo de nuestro pintor Jesús Gamiño, de aquí a este lado, se nos fue, o sea, bueno, se nos fue temporalmente, ¿no? Se fue del lugar, entonces, pues ya no pudieron ver lo que pintó, pero pues vino y estuvo bastante tiempo trabajando, entonces se merece un gran aplauso por venir a acompañarnos.